Bueno, pues estamos aquí con otro amigo más de Blacksburg, de los colombianos que estamos aquí y pues queremos empezar una serie de videos con todos los amigos y las personas allegadas para que nos cuenten sus historias de vida. Tenemos aquí a Daniel Chukin de Bogotá. De Bogotá. Ok, Daniel, cuéntanos por favor a todas las personas que puedan ver este video. ¿Cómo empezó tu vida en Colombia? ¿Qué hacías en Colombia? Bueno, yo nací en Bogotá. Mi papá era director de Visión Mundial Colombia. Bueno, tengo tres hermanos, una hermana. Vivíamos ahí en Cerritos. Cerritos, señor. No era una casa sencilla, pero bien mi papá tenía buen trabajo, tenía mucha responsabilidad y le dio con todo. Trabajando en todo lo que él creía, pidiendo a la gente, con todo. Y yo estudié ahí en Bogotá, en el colegio de Inglaterra. Escuela privada, pero también una buena escuela. Es donde me mandó la mamá. Mi mamá es americana. Y ella, bueno, mis papás se conocieron acá en los Estados Unidos. Mi papá tuvo una beca para estudiar matemáticas y jugar fútbol. Y se mudó acá, a Carolina del Norte, donde conoció a mi mamá. Se enamoraron. Volvieron a Barranquilla. Empezaron con la familia. Y después se mudaron a Bogotá, cuando mi papá consiguió el trabajo para Visión Mundial. Y, no, pues él empezó enseñando matemáticas y, obviamente, quería hacer más. Y, bueno, ahí empezó la vida de los... de mi familia derecha, de los Chukín. Y, bueno, mi papá creció en Cachipay, un pueblito ahí todavía en Cundinamarca, cerquita de Bogotá. Siempre ayudándole a la gente, haciendo todo ahí en la granja. Como que quería regalando fruta. Siempre. Y yo todavía sigo, vuelvo y hago lo mismo. Todavía tenemos esa finquita, ese pedacito de tierra que es hermoso y vagá. Pero, no, así fue. Qué bueno. Cuéntanos por qué viviste aquí a Estados Unidos. Bueno, lo que sucedió fue que el trabajo que tenía mi papá como director de Visión Mundial. Bueno, es un trabajo duro porque cuando uno empieza a tratar de cambiar la mentalidad de la gente en un pueblo, siempre hay alguien que está tratando de manejar a toda la gente. Sí. Y, bueno, llega a crear muchos problemas. Y, obviamente, problemas, no sé, a veces terminan con balas. Sí, sí, sí. Bueno, mataron a mi papá y mi mamá decidió sacar a toda la familia de Colombia y se mudó a Virginia, acá en los Estados Unidos. Qué bueno. Eso, pues, fue un cambio que tocó hacerlo, desafortunadamente, con un mal suceso, pero lo importante fue que ustedes llegaron aquí y les cambió la vida. Sí, porque, mira, como estábamos en Bogotá, también, como te conté, una vida sencilla y mi papá era él, él trabajaba, mi mamá no, mi mamá no trabajaba. Entonces, llegar acá era un cambio. Nosotros no hablábamos inglés. ¿Cómo fueron esas primeras experiencias? Es, pues, diferente. Uno se mete ahí en una clase con un montón de pelados que te quieren, como, no sé, que quieren hablar contigo, quieren charlar, quieren, pero al mismo tiempo estar como... Estás retenido porque... Sí. Porque no puedes. No, no se puede, pero no se acostumbra porque tiene que sobrevivir. Sí, sí, tiene que buscar una manera. Y hay una manera. Sí. Y el tema de comunicarse con otra persona es una de las cosas más naturales para el ser humano. Sí, eso es verdad. Sí. Esas primeras experiencias fueron un poco malucas, un poco divertidas. Bueno, de todo. Bueno, de todo. Me acuerdo de... Un pelado me... Man, yo estaba como en el baño y el mamá me agarró por la camisa y me dijo... No me acuerdo lo que me dijo, pero yo como le empueja y le dije... En español le dije, marica, no me hace nada de esto. Ni sabe por qué estoy acá así. Sí, sí. Y el mamá como calladito, pero siempre... Qué asustado. Cosas así, sí. Qué asustado. Yo ni como diez palabritas en inglés que sabía. Empezaste aquí a estudiar secundaria. Sí. Sí. Y ahí, bueno, como en Colombia jugando fútbol, ahí crece la amistad con todos. Y no así. Y la escuela secundaria acá me gustó el tipo de gente, no tanto. Ahí en Virginia, una zona muy... de campo. Pero la gente de acá que es campo es... Sí, sí. Bueno, le falta un poco de cultura. Sí. Pero bien, así es cualquier parte del mundo. Sí. Se acostumbra y entiende cómo es la gente. Y ahí, se puede manejar. Eso es verdad. Empezaste a estudiar en qué parte de Virginia aquí? Sí. Sí. En la costa de Virginia, una península. Ahí... ¿Cómo te diré? Es zona de agricultura. Ya. Sí. Estuviste allí toda la secundaria? Toda la secundaria, sí. Ya. Y decidiste empezar la universidad aquí en Virginia Tech o...? No. Yo estudié en una universidad que se llamaba Randolph-Macon. Y... Donde estudió Pablo también. Ya. Y fui ahí para una beca. Y... Una beca académica y también para jugar fútbol. Qué bueno. Siempre el talento del fútbol. Siempre, siempre. Siempre ayuda. Siempre un talento. Y decidiste estudiar en esa universidad, ¿qué? Yo entré con la idea de ser médico. Ya. Pero... Tuve la oportunidad de escaparme con unos amigos. Hacer un trek. Y... Vamos a acampar en una montaña en West Virginia. Y me enamoré con el ambiente, con la tierra. Sí. Y decidí que... Bueno, obviamente como mi papá siempre ayudaba a la gente y todo eso. Es algo que yo... Yo lo hago, pero naturalmente. Sí. Decidí que mejor era estudiar lo que se puede hacer para ayudar a la tierra. Y pensar en todo el daño que le ha hecho la gente a la tierra y todo eso. El ambiente. Y cómo se puede... Mejorar. Mejorar. Trabajar con ese tema. Qué bueno. Y eso... Y empecé. Entonces estudié ciencias ambientales. Qué bueno. Sí. Existe toda la universidad allí y viniste aquí a hacer un máster. Sí. Sí. Antes de venirme acá, trabajé por como dos o tres años. con una consultoría, ¿no? Sí. Con una consultoría, ¿no? Con una consultoría de conservación biológica. Sí. Qué bueno. Y tuve la oportunidad de trabajar en proyectos que cambian, como la gente respeta la tierra. Ya. Porque bajo conservación, uno tiene la mentalidad diferente. Sabe que no se puede usar agua cualquier minuto del día. Sí, sí. Más de cuidado. Más sostenible. Sí. Un estilo de vida. Y eso es algo que me encanta. Tuve esa oportunidad y después decidí que iba a seguir, que quería seguir o aumentar la carrera que ya tenía con ingeniería. Sí. Y por eso es que me vine acá a Virginia Tech. Qué bueno. ¿Cómo se ve hecho aquí en cinco o seis años más? ¿Trabajando fuertemente? Sí. Bueno, yo apenas estoy acabando, terminando con la maestría acá. Y he conseguido un trabajo ahí donde, en la costa de Virginia. Y tengo la idea, es un trabajo, en mi opinión, bacano. Sí. Y voy a ganar la experiencia de trabajar en proyectos que son parecidos a lo que yo pienso que se puede hacer en Colombia. Entonces, entre los próximos tres o cuatro años, voy a quedarme ahí ganando esa experiencia. Y mientras eso, ahorrando la plata para empezar a construir una casita en Cachipae. ¿En el mismo pueblo? En el mismo pueblo. Tenemos ahí todavía, en la familia, la tierra. Y me encantaría volver ahí y trabajar con la alcaldía o cualquier grupo que tiene el mismo interés. Donde puedo compartir la educación que yo ya llevo para ayudar a la tierra, como dije, o al ambiente, o a la gente también. Porque la verdad es que si uno ayuda al ambiente, naturalmente va a ayudar a la gente. Claro. Eso es una realidad y que es algo que debemos implementar en este tiempo, ya que hemos dañado mucho el ecosistema y muchas cosas. Y todo esto fue parte por becas y nada más preguntando. Por ejemplo, cuando yo estudié en Randolph-Macon, yo siempre preguntaba, mira, vi esta oportunidad de estudiar en Costa Rica, ¿hay beca? Sí. Y apliqué y así. Entonces, sin gastar prácticamente casi nada. Estudié en Jamaica, Costa Rica, donde más, en Irlanda. Todo por beca, todo por aplicarse, por preguntar y mostrar que yo era capaz de, bueno, de aprender. Eso es un problema que tenemos nosotros en Colombia que no vemos más allá de lo que hay en Colombia. No creemos que existen esas becas y que muchas se pierden. Esas becas se pierden porque no hay personas que apliquen, no hay personas que averigüen. Y tú lo hiciste y has estudiado gracias a becas. Todo ha sido becas. Sí, todo becas. Tengo un poco de préstamos que me toca pagar, obviamente, pero es poquito. Sí. Y bueno, para ganar la experiencia y estudiar es necesario. Pero, a veces, es una oportunidad que cualquiera persona tiene. Sí. Y merece. Sí, claro. Y la verdad es que sí, en Colombia no hay muchas becas. No. Pero acá en los Estados Unidos sí hay. Sí hay. Sí, eso es verdad. Solo es dedicar un rato a buscar, aplicar y ya. Hacer el contacto aquí. Hacer el contacto con el college o la universidad y aplicar. Sí. Eso es todo. No hay nada que perder. Eso es todo y hay que hacerlo. Y hacerlo porque muchas se pierden, muchas. Muchas becas se pierden porque no hay quien las busque, quien aplique, quien haga. Y no es decir que, que uno no puede, bueno, seguir en su propia vida haciendo lo que le gusta, pero, o sea, hay otras cosas que uno no conoce, ¿por qué no preguntar? Claro. A ver si, por ejemplo, si te gustan los insectos y quieres estudiar algo de las hormigas, algo tan simple así. Y aquí se puede. Se puede, aquí se puede hacer y le van a dar una beca. Eso, eso es verdad. Cuéntanos ahora, ¿cómo está tu familia aquí? ¿Están contentos aquí tras del cambio, tras de todo lo que pasó y ahora tienen una nueva vida? ¿Qué piensan ellos? Bueno, de mi hermano mayor y prácticamente mi hermano mayor, como dice mi primo, se agringó. El más, ya se casó y es gerente de una clínica. Es buen trabajo, él también lo hizo con pura beca. Y, no, le gusta acá, le gusta el estilo de vida. No es como yo, como a mí me hace falta la cultura colombiana. Yo vuelvo a Colombia, me toca ahorrar un poco, pero trato de hacerlo cada año. Y como te dije, ahora que conseguí trabajo, voy a volver como dos veces al año, algo así, para empezar con esa casita, quedarme con la familia ahí. Mi hermana, ella también extraña esa cultura. Ella es enfermera. Y lo hizo, bueno, esperando que podría conseguir ese mismo tipo de trabajo en Sudamérica en algún lugar. Y mis hermanitos. Bueno, ellos son otra cosita, porque ellos eran tan jovencitos cuando nos mudamos acá, que no, ellos son, están bien acá. Esta es su cultura. Bueno, eso, eso es algo muy bueno, que se han adaptado a esta cultura y que en cualquier momento pueden ir a Colombia también. Sí, pero una cosa es adaptarse y otra es entender la cultura. Creo que ellos se adaptaron, yo la entiendo y la manejo, pero no, me hace falta la familia en Colombia. No hace falta los fríos. Los fríos y las arepas. El sancocho. El sancocho. El agiaco. Sí. Sí, eso a todo nos hace falta aquí. Bueno, viejo Chucky, yo le agradezco por este momento. Le deseo lo mejor en su nuevo sitio, en su nuevo trabajo y para adelante. Para adelante. Sí, para adelante, tus proyectos, si quieres volver a Colombia a construir, todo eso que tienes. Ese plan ya está escrito. Sí, así va a ser y así va a ser. Muchas gracias por esta entrevista, por ayudarme en este momento y ahí nos estamos viendo. Aquí tienes un amigo más, aquí en Blasmo. Gracias, gracias, gracias. Gracias mucho. Bueno, sencillo. Así. Gracias. Gracias. Gracias.